¡Suscríbete al canal! Bien, todo igual, extrañándote nomás ¿Y mis papás? ¿Cómo están? Bien, acaban de regresar de la Ciudad de México, querían descansar un rato del norte ¿Por qué? ¿Está fea la cosa? No, igual, solo que la ciudad es aburrida, no eres el único al que le gusta viajar, ¿eh? Sí, ya sé, de hecho para eso te hablaba, ya me voy de Argentina ¿Te regresas? No, voy a vivir un tiempo en Uruguay ¿Qué? Jera, siempre haces lo mismo, acá todos con mil cosas y tú nomás viajando, no sé cómo le haces Sí, ya sé, pero quiero seguir acá más tiempo Creo que así nunca te vamos a volver a ver, ni siquiera nos escribes ni nada Perdón, hermano, es que estoy buscando, conociendo, yo qué sé ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y tu trabajo en Buenos Aires? Renuncié Siempre la misma, no manches ¿Y el dinero? ¿Cómo te va a hacer, Uruguay? Contigo un poco, con eso me voy En Montevideo también deben de necesitar fotógrafos Bueno, tú sabes lo que haces Me dices cuando llegues, yo le aviso a mis papás Seguro me tardan en llegar, voy a conocer un poco por ahí Sí, está bien, solo avísame cuando llegues Ok, yo te aviso Cuídense mucho, por favor Sí, ya sabes que aquí seguimos bien Tú cuídate mucho, Jera Espero estés bien ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¿Bueno? ¿Hola? ¿Jera? Ya no me habías hablado, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, solo te hablo para decirte que ya me voy a Brasil. Voy a vivir un tiempo allá. Gracias por ver el video.